Agradezco enormemente a Fernando Beláunzarán, filósofo de formación político mexicano, columnista de Excélsior, analista político, hoy por hoy integrante del grupo promotor del denominado Frente Cívico, nos tome la llamada. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, David, a tus órdenes, encantado de estar contigo con tu auditorio. Pues me gustaría que nos fuéramos por el principio y entendamos todo esto desde la base. ¿Qué es, Fernando, el Frente Cívico? ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? ¿Y cuáles son las principales metas que se han planteado al momento? Sí, claro. Mira, el Frente Cívico se plantea darle cause a la gran inconformidad ciudadana. Hay una oposición social creciente que no está de acuerdo con la situación que vive el país y que entiende que en 2024 es el momento para ponerle un alto de manera pacífica, civilizada, legal, democrática al desastre nacional que estamos viviendo. Y para eso necesitamos estos, si me permites, un puente entre la sociedad y los partidos, porque finalmente los partidos son los que estarán en la boleta. Estamos planteando la unidad más amplia de la oposición, por supuesto con los partidos políticos, pero también con una participación protagónica de la sociedad. Y entonces estamos planteando que haya un solo candidato o candidata a la presidencia de la República que sea elegido o elegida en elecciones primarias por los propios ciudadanos, algo que va a contrastar con el dedazo destapador del presidente. Ya vemos cómo están las corcholatas violando la ley, por cierto, haciendo campaña anticipada, pero mientras ahí se pelean por el dedazo que los destape o que destape al afortunado o afortunada, aquí estamos buscando un proceso democrático. Y estamos también trabajando en un proyecto que le vamos a presentar a los partidos para que se transforme de manera importante el país. Un programa, no solo estamos en contra de lo que está pasando, tenemos un proyecto que no es regresar a la situación previa al 2018. Los ciudadanos castigaron con justas razones, digamos, el régimen de la partidocracia que había en 2018 y no queremos regresar a eso. Y un punto también importante es un gobierno de coalición. Mientras ahora regresamos al país de un solo hombre, en donde estamos presas de sus caprichos, lo que buscamos es que se tomen las decisiones de manera plural, que se respeten los contrapesos, que haya equilibrios. Y un gobierno de coalición estaría estableciendo un gobierno plural, en donde discrepar ya no se ha visto como traición y que se priorice, por supuesto, el diálogo, el respeto, el reconocimiento y buscar, por supuesto, también la reconciliación del país frente a esta absurda polarización que es promovida desde el gobierno. Ahora, hay este asunto que me genera duda respecto a que si se busca una candidatura única de oposición para la presencia de México en el 2024, es porque si no hay unión, quiero tratar de entenderlo, Fernando, no le ganarían a Morena, pero esto contradice algunos de los principios del frente, en tanto a que hay tantas personas que están hartos de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no estamos viviendo tiempos de normalidad democrática. Han regresado las elecciones de Estado, lo hemos visto, todo el aparato del Estado al servicio del partido oficial, con total desvergüenza. Están usando los programas sociales para coaccionar beneficiarios. Primero les mentían diciendo que si ganaba la oposición les quitarían sus apoyos. Ahora ya ni eso, ahora ya les dicen que si no votan por Morena y por Morena les quitan sus beneficios, les quitan los programas sociales y les piden la foto como la foto del celular, como comprobación para mantener sus programas sociales. Todo lo que en algún momento combatieron los que hoy están en el poder cuando eran oposición lo están replicando de manera corregida, aumentada, yo diría hasta desvergonzada. Y frente a estas elecciones de Estado, la única forma de competirle a todo el aparato de Estado es precisamente uniéndonos en la oposición. Ese es el primero, porque si no, lo que va a continuar es este proyecto de destrucción institucional terrible, la demagogia que habla de poner por delante a los pobres y sin embargo son los más dañados, los más sacrificados. Hoy hay más pobreza y más desigualdad que hace tres años. Somos de los peores países más en la UQI, somos el peor país. No hemos regresado a tener ni siquiera el nivel de la riqueza que teníamos en 2018. Se podrá decir que la pandemia tuvo que ver, pero todos los demás países ya superaron esa barrera y también sufrieron la pandemia porque como sabemos fue un fenómeno global. Aquí la verdad es que estamos teniendo un gobierno desastroso para los ciudadanos. Hoy las cosas están peor que antes, insisto, y si queremos competir tenemos que estar unidos, pero unidos no para regresar a como estábamos antes del 2018. Si me permites la imagen, el remedio resultó peor que la enfermedad, pero eso no nos hace añorar la enfermedad. Queremos estar en salud y por eso tenemos que buscar otro camino, pero un derrotero que sea plural, que sea incluyente, en donde no se le persiga a las personas por pensar distinto, en donde no regresemos al país de un solo hombre, en donde hay una voluntad suprema que lo decide todo a partir de sus caprichos. ¿Y cómo lograr esa unidad ciudadana de la sociedad civil y de los partidos de oposición? Porque muchos de los que se ubican en esa oposición son algunos que nos deben mucho a los ciudadanos ya históricamente, Fernando. No, tiene razón. Entre más participe la sociedad, más será la exigencia de los partidos, para que los partidos tengan que presentar mejores perfiles, perfiles más frescos, que haya una renovación. Por eso es tan importante que haya esta participación. La verdad es que se siente. Hay, como pocas veces, hay un interés, un deseo de participar porque sabe la gente que esto no va bien. Pero no queremos que esto sea, porque sería limitado, que solo el espanto nos una. Lo que queremos es tener un proyecto de país construido pluralmente en donde todos quepamos. Porque tenemos hoy un gobierno que solo gobierna para los suyos. Y los otros les llama conservadores, aunque no conozco a nadie más conservador que habita Palacio Nacional, pero así les llama, conservadores a todos los demás. Y dice prácticamente que no tienen, les conculca derechos, los estigmatiza. Y ese no es el país que queremos. El país que queremos es donde todos quepamos. Con nuestras diferencias. Porque eso es riqueza. La pluralidad es riqueza y así lo vemos nosotros. Y queremos sacar pluralmente lo que se está llevando hoy al abismo por, insisto, por el capricho personal. No queremos que continúe este modelo de destrucción institucional. Hoy, ¿qué te digo? En el caso, por ejemplo, de la violencia criminal es terrible. ¿Quién protege a los ciudadanos? ¿Quién los protege? Y el presidente insiste en mandarle abrazos a quienes afectan a los ciudadanos. Nadie le está pidiendo que haya abuso de poder. Nadie le está pidiendo que haya ejecuciones extrajudiciales. Nadie le está pidiendo que violen derechos humanos. Pero con el uso proporcional de la fuerza, las instituciones del Estado deben cuidar a los ciudadanos y hacer valer la ley. Y eso es lo que está en cuestión. Y por eso tenemos... Hoy vamos a ser... Este sexenio se encamina a ser el más sangriento de todo el siglo. Bueno, y también ahí están los números que son duros. Esos no nos dejan mentir. No dejan nada sujeto a la opinión. En ese sentido, pues sí, no hay mucho que discutir. Oiga, Fernando. Pues hoy el pacto fue hablar del Frente Cívico Nacional. Pero no puedes aprovechar su perfil como analista político y dejarlo ir sin que nos comparta alguna reflexión respecto a la gira del presidente de Estados Unidos. Va regresando de esta reunión con Biden. Y, pues, ¿qué opinión le merece? Pues fue una gira muy deslucida. Yo creo que se desperdició una oportunidad. Es que el presidente a donde va realmente no... Solo le habla a su público. Si me permites, fue allá a Estados Unidos a hacer propaganda doméstica. Como si hubiera sido una mañanera, ¿no? Contando una historia de una manera muy elemental, muy lineal. Pero en un evento que estaba pensado para ser muy breve, pues el pobre Biden tuvo que chutarse más de media hora de un soliloquio. Pues verdaderamente poco productivo, ¿no? Por eso se cancelaron luego las reuniones entre los equipos de trabajo, etc. Entonces, va a regresar el presidente sin nada. Solamente hizo algunos actos de campaña. Movilizaron a gente que se identifica con Morena en Estados Unidos a paisanos. A unas decenas de paisanos movilizaron ahí a Washington. Y con ellos se hicieron mitines de campaña. Parece que lo que le interesa al presidente siempre es la política doméstica, porque está permanentemente en campaña. Pero eso no nos ayuda. Tenemos una gran oportunidad que estamos desperdiciando por el conflicto entre Estados Unidos y China. Podrían venirse muchas inversiones que están hoy en China. Entonces, podrían venirse a México, que además tiene la gran ventaja de la frontera con Estados Unidos, que es el gran consumidor del planeta. Y esa ventaja la estamos desperdiciando porque no hay confianza a los inversionistas, porque no se están cumpliendo lo que está estipulado en el Tratado de Libre Comercio y eso nos está generando constricciones, ¿no? Porque quieren certeza y quieren seguridad también en el país. Y pues esta política de dejar hacer a los criminales, porque dicen que enfrentar a los criminales es combatir la violencia con la violencia, y eso es combatir el mal con el mal, y eso no se puede como si con puras prédicas se pueda resolver un problema tan complejo y difícil. Al contrario, ¿no? Que el crimen esté ganando cada vez más territorios, pues no le da confianza, obviamente, a los inversionistas. Que no haya estado de derecho tampoco les da confianza. Y estamos desperdiciando una oportunidad histórica. El presidente no quiso hacer una conferencia de prensa. Hace diario una conferencia de prensa en México, pero no quiso hacer una conferencia de prensa en Estados Unidos, porque allá no están los paleros, ¿no? Los que tienen preguntas sembradas y que hacen elogios y están nada más de simuladores y de alcahuetes del presidente. No quiso hacer una conferencia de prensa. Y peor aún, no se quiso reunir con el Congreso, con ningún representante de senadores o representantes en Estados Unidos. No lo quiso hacer, lo cual rompe cierta tradición. No lo ha hecho ninguno de sus viajes de él, pero otros presidentes, por supuesto que sí. Lo cual ayuda. Tenemos, hay senadores y representantes o diputados, como lo quieran uno llamar, en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que cuestionan duramente al gobierno mexicano y lo que están haciendo. Y no se trabaja con ellos, ¿no? Y son un poder, porque no son los borregos que vemos hoy en el poder legislativo que levantan la mano, como se los diga el presidente. Ahí sí hay división de poderes. ¿Y qué necesidad tiene pelearnos con sirios y troyanos de un poder independiente allá, no? Me parece que son, digamos, mensajes, pues, yo diría decepcionantes. Más que gira fue hacer campaña usando de escenografía la oficina oval de la Casa Blanca, ¿no? Y, bueno, un mítin con el monumento a Luther King, otro mítin con el monumento a Roosevelt, pero la verdad es que creo que se desperdició, porque sigue habiendo, pues, ciertas fricciones. Por supuesto, para Estados Unidos la relación con México es prioritaria y eso es más allá de las desaveniencias, simpatías o antipatías que haya. Nos necesitamos. Y, además, pues, el problema migratorio es algo que nos involucra a todos. Pero creo que los resultados dejan mucho que desear porque seguimos teniendo una política profundamente aldeana, ¿no? Fernando... Y haber lanzado la provocación de hacer una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad fue un poco absurdo por a Sánchez, que ojalá que sí lo liberen, pero en México la situación de los periodistas es patética. Al grado del pronunciamiento de los senadores demócratas justamente el día de ayer. Me queda un minutito, Fernando, pero hay algo del informe de la Casa Blanca que a mí me generó mucha duda y que le quiero preguntar, y es el compromiso de López Obrador de invertir mil quinientos millones de dólares en infraestructura fronteriza y que el boletín de la Casa Blanca dice infraestructura fronteriza que sea más resistente, más eficiente y más segura. ¿Qué debemos de entender por esto? No sé, esa es una buena pregunta, porque no vaya a ser que estamos haciendo el muro de Trump en México, ¿no? Ya una vez el presidente, en palabras de Trump, pues lo dobló para poner al ejército a perseguir migrantes, lo cual ha generado una cantidad de problemas y ha fomentado la corrupción y la tragedia que vimos, por ejemplo, en Texas. Pero esa infraestructura en la frontera, ¿para qué será? No está claro, ¿no? Lo que sí es que los invitó a venirse a cargar gasolina que nosotros estamos pagando, porque México pagó 20 mil millones de dólares en lo que fue el año nomás para mantener los precios de la gasolina, y entonces nosotros pagamos los subsidios para que los norteamericanos se beneficien. Eso fue lo que le ofreció, porque esa es la razón por la que la gasolina está más barata en México, por el tremendo subsidio que se ha dado. Sí, que dicen que cuando eso truene se va a poner la cosa fea. Nos tenemos que despedir, Fernando, le agradezco enormemente, solamente para despedirnos. Frente Cívico Nacional, quien quiera más aprender, quien quiera aprender más acerca de ello, tienen página, tienen redes, ¿cómo acercarse a ustedes? Y además ya están constituidos los 32 capítulos en cada estado. Ah, muy bien. Y lo vamos a constituir además en las principales ciudades del país, por supuesto. En Baja California me habían dicho que a lo mejor lo encabezaría Ernesto Rufo Apel, ¿esto es correcto? Sí, Ernesto Rufo está promoviendo el Frente Cívico ahí en Baja California, y vamos a hacer un capítulo específico en Tijuana, que es una ciudad muy importante para el país y para muchas cosas. Entonces, es el mayor tráfico, digamos, la mayor comunicación entre fronteras se hace ahí, en el mundo incluso, y Tijuana será una de las ciudades donde estaremos conformando también el Frente Cívico. Todos están invitadísimos, la sociedad tiene que ser partícipe. Los partidos están en una cierta, en una crisis de credibilidad y deben irrumpir los ciudadanos para que haya un mejor futuro, un mejor presente y un mejor futuro para todos en México. Fernando, le agradezco enormemente este tiempo. Espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto y cuando vengan aquí a Tijuana a la conformación de la célula que corresponde al Frente Cívico Nacional en nuestro municipio, pues ojalá nos puedan acompañar aquí en el estudio o nosotros acudimos para poder platicar con ustedes y pues darle ese espacio para que la comunidad de, por cierto, de ambos lados de la frontera puedan escuchar estas propuestas. Mientras tanto, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ti, David. Lo aprecio mucho. Un fuerte abrazo y todas y todos están invitadísimos al Frente Cívico. Gracias. Es Fernando Belán Zarán, filósofo de formación político mexicano, columnista de excelencia y analista político, actualmente integrante del grupo promotor de este Frente Cívico Nacional que busca postular una candidatura única de posición para la presidencia de México en el 2024 y ahí los principios básicos de esta propuesta. ¡Gracias!